Desgraciadamente en estos bosques la atención, terminamos centrándola exclusivamente en la restauración, si se podría llamar a una visión un tanto simplista de considerar que un bosque está regulado, mediado por los árboles, los árboles son fundamentales, sin embargo no es el elemento único, ni el que va a ser el elemento central, no estamos evaluando qué está sucediendo en el suelo, cómo se están viendo afectados los procesos biogeoquímicos, uno de los elementos más importantes para la formación de suelo es uno, las bacterias que comienzan a degradar nuestra roca, sin embargo el siguiente elemento fundamental son lo que se llaman líquenes, que es una asociación simbiótica entre un alga y un hongo, estos mismos comienzan a establecerse en las rocas, lo que se le llama la roca madre, segundo paso de ello comienza esto, el establecimiento de los musgos, si no es gracias a estos dos organismos, líquenes y musgos, no podríamos tener formación de suelo, y es un proceso continuo que en muchas ocasiones puede llevar a millones de años, millones de años que en un suceso como es este, un pequeño incendio, podemos tener pérdidas severas de ellos, en estas rocas por donde tuvimos la zona del incendio, podemos ver cómo fue carbonizado completamente todos los líquenes que se encontraban en la zona, la mayoría de los insectos son eslabones importantísimos en las cadenas tróficas, en los ciclos biogeoquímicos, en los ciclos de reintegración de la materia, si no fuera por estos pequeños insectos, que al final son fragmentadores, ¿cuál es su función? Pues bueno, básicamente dentro de las muy variadas que tienen ellos, una muy importante, es la de toda esta materia orgánica que vemos nosotros ahorita aquí en el suelo de nuestros bosques, van a ser inicialmente alimento de estos insectos, muchos de ellos la van a fragmentar, y posteriormente a sus procesos de digestión, al fragmentarla, sus heces, van a ser el alimento de otros organismos, como por ejemplo pueden ser hongos o lombrices del suelo, y que al final, después de ellos, de también su proceso de alimentación y de digestión, van a generar los minerales, que ahora sí van a ser toda la base nutricional de nuestras plantas, ¿no? No estamos evaluando qué está pasando dentro de los procesos ecológicos, procesos que pueden llevar 100, 200, 300, mil años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!